Hola a todos, bienvenidos a tu Bogotá local. Esto es una fiesta de sabor. Tenemos que salir de Bogotá e irnos a la zona rural de la localidad, más exactamente en la vereda Santa Bárbara, en Pasquilla. Datos rápidos que no sabías de Ciudad Bolívar. Cuenta con más de 700.000 habitantes. Después de Sumapaz y Usme, es la tercera localidad más grande en extensión. El 70% de su extensión es área rural y los campesinos en su mayoría siembran papa criolla y arveja. Y con este hermoso paisaje de fondo les contamos que estamos en el Embalse de la Regadera, en la vereda Santa Bárbara. La gente normalmente cuando piensa en comer trucha, se va para las afueras de Bogotá, a los municipios vecinos donde se come bien, pero está lejos. En cambio, acá está este lugar a 30 minutos del casco urbano. La experiencia que puedes tener cuando vengas al Mirador de la Regadera es esta. Lo típico es agua de panela con queso y arepita o almohábana. Ofrecemos dos tipos de queso, queso fresco, campesino, hecho acá en la región, y un queso semimadurado. Hacemos un arequipe muy rico, hacemos mousse de maracuyá, mousse de mora. Ahora preparamos el queso, entonces hacemos porciones de queso, ya sea con dulce de mora, con el mismo arequipe o con algo muy chévere que les quiero mostrar, que es con miel de abejas. Esto que ustedes pueden ver acá es un panal de abejas. Para que ustedes vean que es miel de verdad, entonces quiero que vean cómo sale la miel de los panales. Lo otro que también hacemos es los platos fuertes. Carne asada con papa, sancocho de gallina en pongón de leña, y nuestro plato estrella que es la trucha, trucha asada. Cuando ustedes vienen acá, apoyan la economía rural, porque los productos que ven acá son producidos por campesinos, vendidos por campesinos. Doña Esperanza, precios. Tengo postres desde 4 mil pesos y platos fuertes hasta 18 mil pesos. ¿Y cómo llegar acá? Puedes llegar trotando, puedes llegar en bici, puedes llegar en el SITP, en la ruta 618. Es muy fácil. Muchísimas gracias por recibirnos, Doña Esperanza. Bueno, a todos y bienvenidos. Queremos que conozcan lo bonito que ha sido Bolívar, la ruralidad, y sigan descubriendo la ruralidad al borde de la ciudad, en el Mirado de la Regadez. No se pierdan esta maravilla.